Vamos a aclarar esto. Adelante con Jessica y ahorita consultamos con Mario si realmente pudo haber habido alguna indemnización y en caso de que sí exista una indemnización, ¿quién tiene el derecho legal de cobrarla? Los papás del oxiso, la viuda del oxiso, los hijos. ¿Quién? Adelante con Jessica. Mi hija no está sola, tiene mucha madre para apoyarla y no voy a permitir que su suegra ni sus cuñadas le arruinen la vida. La señora nunca ha querido a mi hija por ser madre soltera, como si eso fuera un pecado. Mi hija no tiene la culpa que su esposo se haya muerto, eso fue un accidente. Eso sí, la señora cobró la indemnización y a mi hija no le dio nada. Esa mujer es capaz de hacer lo que sea con tal de perjudicar a mi hija. De eso quería hablar precisamente. Jessica, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿De dónde sacas que hubo una indemnización y lo cobraron los papás de Carlos? Ok, yo me di a la tarea, Rocío. Fui a la empresa donde trabajaba Carlos y ahí me informaron que sí hubo tal indemnización que se la entregaron a la mamá, la cual su mamá nunca le informó. Su mamá malamente le sacó los papeles, le pidió el acta de matrimonio a mi hija, a Lisset. ¿Digo a Lisset? Lisset. Le sacó los papeles. Como ella estaba muy mal todavía, malamente fue, le sacó los papeles, le pidió los actos de nacimiento. ¿Y malamente dices con engaños? Así es. Sí, porque ella pues nada más llegó y le dijo, oye, necesito los papeles para hacer los trámites. Y la verdad, yo estaba mal, yo estaba nerviosa. Me dijo, muévete, dame los papeles, porque me voy a ir a mover yo, porque tú no sabes, eres una chamaca tonta. Y dice, sí, así. Nunca sabe moverse. Pero sí usaba esto para una indemnización. No, mira, Rocío. ¿A ustedes les entregaron alguna indemnización? Perdón que interrumpa a la señora, pero creo que está mintiendo. Porque yo acompañé a mi esposa. Nosotros fuimos. Ajá. Ella entró a ver todo lo demás, pero ¿cómo? Si hubiera habido... Mira, Roberto, hay algo que tú no sabes. Si hubiera habido algo... Yo cobré esa indemnización. ¿Cómo? Yo la cobré. Yo la cobré. ¿Quién te la dio? Yo la cobré, la empresa me la dio. Yo la cobré. ¿Y a quién estaba destinada la indemnización? Para mis nietas. Ajá. Para mis nietas. ¿Y dónde está el dinero? Y sigue en el banco. ¿El dinero? ¿El banco? ¿El banco? A nombre de mis nietas. Sí, como usted dice, nos veía muy mal. ¿Y seguir ahí hasta que mis niñas crezcan? No. Yo era... A ver. No, porque yo siempre he sido ambiciosa y lo único que quería era el dinero de mí. Hasta ahí. No era ambiciosa. Hasta ahí. Por favor, señoras. Por favor, hasta ahí. ¿Es legal? Porque ¿quién tiene el derecho legal sobre las menores? Papá y mamá. A falta de papá queda mamá. Porque yo como abuela voy a cobrar una indemnización y voy a disponer inclusive la forma en cómo se distribuye esa indemnización. Sí, hay un capítulo específico en la ley que dice que las indemnizaciones estarán a cargo de la esposa. Sí. En ausencia de la esposa será para los menores de edad y lo resguardará el gobierno. Ahora, ¿por qué la empresa le entrega una indemnización a la mamá cuando se la debe de entregar a la esposa? Ahí, bueno, pues entramos en temas más difíciles. Claro que si ella mintió, se puso de acuerdo o dijo que no existía esposa, pues estamos empezando por un fraude a credores en menores de edad, más todos los vicios que sucedió para obtener este dinero. Poner un dinero a nombre de menores de edad no existe. Una cuenta bancaria tiene que estar a nombre de un adulto y pues puede ser guardado ahí, pero eso ya fue robo, abuso de confianza. Ahora, ¿se puede proceder en contra de la empresa, de Laura o de quién después de este consejo para no perder detalle? Y bueno, se están enterando de que Laura cobró la indemnización y Laura, con todo respeto, no hagas cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. Pero además, yo creo que no... Cuando pasas por ese tipo de duelos, ni siquiera te pones a pensar si existía algún dinero de por medio que me pudiera beneficiar o pudiera beneficiar a alguien. No es lo primero que haces, o sea... Ella sí. Sí, con razón yo me... Pues no, porque no lo hizo, pero lo hiciste tú. Porque yo no lo hice. Y aparte, tu esposo está enterando todo eso. Todavía fue y me pidió el acta... Con razón me pidió el acta de mi hija. ¿Cómo ayudarías a tu hija si después de enviudar, su suegra la maltrata? Pues yo creo que le abriría las puertas de mi casa y pues la haría regresar a nuestra familia y trataría de apoyarla lo más que se pudiera. Pues alejándola, ¿no? Brindándole educación para que pueda ser independiente. Pues hablar con la señora y con ella, con mi hija, qué problemática existe y pues darle el apoyo que necesite, porque es mi hija. ¿Quién transgredió la ley? ¿Aquí? Ambos. ¿La empresa? Ambos. Laura. Así es, como tanto Laura como la empresa. Primero, es probablemente que la empresa no haya sabido si tenía una esposa o por lo pronto en documentos no supieron. Pero si fue así, ahí inicia la transgresión. Y segundo, Laura, que a sabiendas de que existía este derecho, pues se saltó varias etapas para obtener este lucro indebido que es un dinero. Al día de hoy, ella tiene ese dinero y pues para el futuro, aunque nos diga al dicho de ella que es para sus nietas, no es algo cierto. Entonces, el procedimiento sería que Lizeth le reclama a la empresa el dinero y la empresa diga, yo ya le entregué a alguien y entonces tendrían ellos que denunciar el robo y abuso de confianza del que fue víctima la empresa, puesto que en el derecho le corresponde a ella la indemnización. O sea que hiciste algo indebido, Laura. No, Rocío. ¿Por qué no? Porque la indemnización estaba a nombre mío para que yo le diera ese dinero a las niñas. O sea, tú estabas como albacea. Ella no está casada. Mi mamá está diciendo que era como casada con mi hijo. No importa, pero a ver, a ver, pregunto. A ver, espérame. Legalmente, aunque no esté casada, era concubina de Carlos y madre de las nenas, ¿correcto? Sí. Entonces, ya por la cantidad de años, supongo, y de acuerdo a lo que hemos visto en varios programas, ella tiene derechos. Aparte de... Seré más claro en el sentido de que es otra mentira más como las que ya hemos escuchado. Ok. Si no tenía ningún tipo de seguridad social, él no pudo haber dejado ningún asegurado en ese sentido. ¿Qué sucedió? Cuando existen este tipo de accidentes, una de las reparaciones del daño, es decir, aquí hubo un homicidio culposo y seguramente la empresa, para cubrir estos daños ocasionados, han de haber reparado el daño a través de una indemnización. Es una forma legal de que el que cometió el homicidio, que en este caso fueron las faltas de seguridad y la falta de seguridad, tanto mecánica como de seguridad social, pagan una indemnización a quien la reclame. Para no ser demandado. Correcto. Es una reparación del daño y evitar un tema penal. Entonces, la reparación nos dice que quien será acreedor de esto será la esposa o concubina y más aún que tiene menores de edad. Seguramente, la empresa, para librarse rápido de las manos, pidió a la señora Laura que firmara el desistimiento y la no acción penal en contra de ellos. Es imposible que una persona que no haya firmado ningún tipo de seguridad social, pues en muerte le haya designado a alguien eso. Y menos, para lo que entiendo, pues no dejarías por el tiempo que llevaba él trabajando ahí, descuidados a tus hijos. Ok. Ella llegó y me pidió el acta de mi hija y me dijo que se la diera. Yo digo que por eso le dieron la indemnización, porque ella llevaba. Y de seguro de haber dicho, yo soy mi hija, no existe la nuera, pero yo estoy a cargo. Y todo el tiempo que les ayudé. Y todo lo que les compré cuando se fueron de la casa. No me compró nada. Y en cambio, el dinero todavía, hay dinero en el banco. Ahora entiendo por qué. A los tres meses se amuebló. A los tres meses se amuebló. Refrigerador. Mira, le voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista moral. Ahorita vamos a ir con la de. Que no compraron muebles. Actuaste quizá de buena fe, pero no se puede entender como de buena fe. Y mucho menos en un duelo de esta naturaleza. Ahora, Roberto, ¿qué tienes que decir a todo esto? Después de 25 años que llevamos recasados, no habíamos tenido o no nos habíamos mentido. Hasta ahorita. Hasta ahorita que me está diciendo ella que no. Pues sí me pega. Simplemente que lo oculte. No te mentí. Bueno, es una mentira, Laura. Al final de cuentas. ¿A cuánto asciende la indemnización? Eran 30 mil pesos solamente. Nada más, cualquier cosa. Solamente eran 30 mil pesos. Y cuando ella se fue de la casa, nosotros le compramos cama a las niñas. No, claro que importa. Le compramos estufa, le compramos... Cosa que cuando me corrieron... Como dicen por ahí, no son mis palabras, pero me encanta. No se champa, o sea, no se echa en cara, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Puedo hacer la cabeza? ¿Cómo se te da la cabeza? ¿Qué vamos a decir? Gracias por ver el video.